¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? Dizzy amigos, bienvenidos a otro video de Dizzy Trooper, donde en esta ocasión vamos a ver a Batman de Batman Nightfall. ¡Oh! ¿Cómo duele esa historia? Bueno, por este lado podemos observar que tenemos el primer número de Nightfall, donde Batman se enfrenta al sombrerero loco. Y claro que no tiene nada que ver con la figura. Bueno, no se parece a nada. De este lado podemos observar que Dizzy Batman de Dizzy Multiverse y de hecho la figura está muy bonita, me sorprendió mucho. Quizás el tono de gris no es el que yo hubiera elegido, pero está bonita. Creo que ya hemos hablado demasiado del empaque. ¿Qué les parece si abrimos y sacamos a este Batman? Amigos, aquí tenemos a esta bella y hermosa figura de Batman afuera del empaque. Lo primero que debo decirles antes de hacer cualquier cosa es que esta capa de Batman está bien suave y bien sabrosa. O sea, puedes... perdón. Puedes maniobrarla muy bien a comparación de las capas rígidas de siempre. Eso después lo veremos después. Pero ¿qué les parece si primero vemos sus accesorios, después vemos un poco más de él y... a ver qué más ocurre. ¡Qué bonito Batman! La verdad, ¡qué bonito Batman! Los accesorios de este Batman es, como siempre, su base, su fiel tarjeta y tenemos diferentes pares de manos. Tenemos unas manos cerradas y unas manos para agarrar el batarán y el batarán, obviamente. Y si quieres ver la tarjeta, aquí te la dejo para que la puedas leer a gusto. Bueno, este Batman con la patita chuaca... De hecho, ahora que lo veo, sí están muy raras las rodillas. No importa. Este Batman con este hermoso traje, con este hermoso color azul. Es muy bello. El símbolo también está muy, muy claro. Si lo... si a dónde quieres... ahí está. El símbolo también se ve muy, muy claro. Está muy, muy chulo, muy bonito. Es muy comercial este símbolo. Lo vemos en todos lados. Su disfraz, pues, tiene un tono no gris per se. Bueno, sí es gris, pero no el gris oscuro que estamos acostumbrados. Este gris, pues, es más claro. Me recuerda mucho más al de Adam West. Está... eso no le quita lo bueno, ¿verdad? Obviamente. Este... tiene... me gustan estos... estas arrugas que se le hacen aquí en mi pantalón. Igual en otras partes del... del batitraje. Está muy bien hecho. No sé qué opinan ustedes. Ah, qué sé. No sé qué opinan ustedes, pero ¿qué les gusta más? ¿El Batman que trae los tubitos o el Batman que trae los parches donde pueden meter sus cosas? A veces no comprendo muy bien cómo se usa esto. Aunque para Michael Keaton, pues, le funcionó. Así que creo que... ya... está bien cómo guarda sus gadgets. De la misma manera, qué bueno que por fin tenemos un Batman con un traje tradicional con unas botas puntiagudas. Eso... eso está muy bien. Algo que quiero entrar en detalle aquí con ustedes es que... Esta capa está muy suave. Esta capa es chulísima. Miren... no, 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 no. Sí, sí pueden comprar este Batman. Muy satisfactorio hacerle esto a la capa. Vamos a traer rápidamente a nuestras comparaciones. En su primer día de trabajo tenemos este... Al Batman de... De... ¿Cómo se llama? Ay... Ah, te acabo de hacer el video. ¿Cómo te llamas? Ah, bueno. Este Batman. De... De servir. Como pueden observar, pues, la capa sí está más... Aquí hay una parte más rígida. Está más difícil de mover. No es... No es tan suave como... Como la de este Batman. Ay, en serio. Es una chulada. Chulada. Con C y Che. Ay, disculpa. Ah, pues, aquí tenemos espalda. Los Batibots. Que también se le hace... Pues, esas arrugas. Está muy bien hecho. Está... Está chulísimo este Batman, la verdad. Ahora, pasemos a las articulaciones. Este Batman, lastimosamente, no puede ver para arriba. Tanto como me gustaría. Para abajo, pues, sí. Casi lo mismo. Puede mover la cabeza de un lado a otro sin problemas. Y puede mover el brazo en 360 perfecto. Y además, tiene unión de mariposa. Pues, para algunas poses que sean necesarias. De la misma manera, puede mover el bíceps. Tiene movimiento en el bíceps, lo siento. Tiene doble unión en el codo. Y esto que es magistral. Que supieron esconder muy bien las articulaciones de McFarlane con esta pequeña arruga. Igual, puede mover el brazo. Digo... ¡Ah! ¿Qué pero se ve? Puede mover la muñeca de arriba para abajo. Y, pues, el puño en un eje. No está mal. Lo mismo de este lado. En cuanto al diafragma, puede moverlo hacia arriba. Tanto así. Y hacia abajo. Tanto así. Y de un lado a otro. Sin problemas. Igual, la cintura. La cintura está muy bien hecha. También es algo muy suave. ¡Ah! Puede lanzar una patada. Bueno. Puede lanzar una patada. Tanto así. Y hacia atrás. Tanto así. Y hacer un split. ¡Uy! Tanto así. Muy bien. No me gusta ese sonido. Lo siento. Algo así. Esto sí me preocupa un poco. No, no, no. Me desconcentra. Puede hacer la rodilla así. Muy bien. No tenemos movimiento arriba de la bota. Pero sí tenemos movimiento en el pie. Hacia abajo. Tanto así. Hacia arriba. Tanto así. Y tenemos una unión en los dedos de la bota. Y pues puede mover tanto así el tobillo. Y bueno. Aquí tenemos otros personajes que estaban con él en esta saga. Bueno. Superman no estaba muerto. Pero aquí tenemos a Pain. Y sí está demasiado grande. Superman recordamos que estaba muerto. Pero de igual manera se ve muy bonito al lado de este Batman. Y bueno. Para hacer una comparación de Batmans Azules. Aquí tenemos a Batman Hush. Y a Batman Año 2. Y no sé qué piensen ustedes. Pero siento que el gris de Batman Hush. O incluso el Batman Año 2. Le hubiera quedado muy bien a este. Pero. No le quita lo hermoso. No sé qué piensen ustedes. Y me equivoqué. Este Batman ya también cuenta con. Botas puntiagudas. Y bueno. En su primer día de trabajo. Aquí tenemos las comparaciones de tamaño. Con los Batman de Revert. Y podemos observar que el Batman Revert. De McFarlane es más chico. Y bueno. Aquí tenemos en una pose dinámica. De fondo de pantalla. También tenemos Zap Bane. Pero nos estamos especializando. En este Batman. No sé qué creen ustedes sobre este Batman. Si les guste o no. Debo recomendarles mucho esta figura. Las articulaciones son geniales. La capa es muy suavecita. Creo que también el hecho de que traiga diferentes manos. Como no lo hemos visto antes. Le añade mucho la figura. De hecho. No quiero decir que sea la mejor figura de Batman. De hecho. Hasta el momento no sé cuál sea la mejor figura de Batman. Incluso para mí. Pero siento que esta sí se le acerca bastante. Es buena figura. Tiene el cuerpo algo escuálido. Eso sí. Debo admitirlo. A comparación de los 90's. Que todo era parches y mamastrosidad. Si no pregúntale a Rod Leffy. El creador de Deadpool. Pero siento que sí va muy bien. Y muy de la mano con este Batman. Incluso. Incluso. Spoiler alert. Este. Vamos a hacer un review. Y vamos a comparar estas tres figuras juntos. A ver qué tal sale. Pero. Siendo honestamente. No siento que esta figura sea para todos. Si eres un coleccionista de Batman. O eres un completista de Batman. Te va a encantar. Pero siento que eso de que sea algo escuálida. No es para todos. Esta figura es muy buena. Incluso. Debería decir. Supera los estándares. Por la movilidad. Por la pintura. Por esto. Y por lo otro. Incluso por el símbolo. El símbolo. Con eso tienes. Pero sí. Creo que deberías examinarte. Y a ver si. Sí o no. Es para ti. Lo que creo que sí es para ti. Es que le des like. Te suscribas. Y compartes con tus amigos. Y nos llevamos mucho amor. Y mucho afecto. Haciendo estos videos. Que creo que. Se me dicen un like. O un comentario. Eso lo decides tú. Bueno. Eso ha sido todo. Por nuestra parte. Aquí en DC Trooper. Nos vemos después. DC Amigos. Duérmanse temprano. Bye. Chau. 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 Chau.